Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo mazo de Pokémon Trading Card Game Online Esta vez vamos con un mazo un tanto curioso, ya solo con verlo ya veréis que es curioso porque es del plan Tiene Smirgel, Bronzong, Zoroar, Golur, Coctillery, pero que cojones es esto Es un mazo basado en un Pokémon de Turbo Impulso, más concretamente en Cherneas de Turbo Impulso Pokémon tipo Hada con 120 puntos de salud, que cuenta con dos ataques El primero, Rainbow Force, hace 10 puntos de daño más 30 puntos de daño por cada tipo de Pokémon diferente en tu banca Mientras que Power Creation por dos hadas y dos incoloras hace 80 puntos de daño más 80 si el Pokémon fue curado durante este turno El caso es que con este Pokémon buscaremos usar siempre el primer ataque, Rainbow Force Este ataque hace más daño cuantos más Pokémon tengamos en la banca Así que es por eso que acompañando a Cherneas tenemos multitud de Pokémon de diferentes tipos Que además nos ayudan de diferente manera Tenemos por ejemplo Zoroark, Zoroark para poder hacer Standing Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, si este Pokémon está en tu banca Puedes cambiar a este Pokémon por tu Pokémon activo Y su ataque Mindjack hace 10 puntos de daño más 30 puntos por cada Pokémon en la banca del oponente Similar al ataque de Cherneas, pero solamente contando los Pokémon en banca del oponente Nos sirve como ataque ante secundario Y además tenemos una combo con Bronzong y con Smirgel Bronzong tipo metálico, Metal Links de habilidad Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes unir una energía metálica de tu pila de descartes a una de tus Pokémon en banca Y luego combinado con Smirgel, Second Code, una vez durante tu turno, antes de tu ataque Puedes cambiar una energía básica unida a tu Pokémon activo por un tipo de energía básica diferente de tu pila de descartes Esta es una forma de... con estos Pokémon solamente, de momento hablaremos solo de este bloque de Pokémon Se consiguió una combinación bastante interesante y es que puedes cargar un Cherneas en un turno Puedes unirle de la banca una energía metálica a Cherneas Cambiarlo al activo utilizando por ejemplo Zoroark Y una vez en el activo, puedes usar a Smirgel para cambiarle la energía metálica por una energía de tu pila de descartes Si a esto le unimos una doble Incolora de nuestra mano, o hacemos doble Metal Links y unimos una tercera energía básica de forma manual Podemos tener un Cherneas cargado en un turno a pesar de que su ataque requiera 3 energías Cosa que va muy bien porque permite hacer ataques sorpresivos con Cherneas que lo ponente no se espera Ya que lo cargamos en un turno, de hecho, simplemente lo podemos poner directamente en la banca, cargarlo, ponerlo al activo y atacar Y además, ya con esos 3 Pokémon haríamos 30, 60, 90, más 10, 100 puntos de daño Para aumentar al más el daño, tenemos otros Pokémon que también nos ayudan En el caso de Octillery, tipo agua, con Abyssal Hunt, una vez durante tu turno, antes del ataque, puedes robar cartas hasta tener 5 cartas en tu mano El ataque no lo usaremos, así que no lo mencionaré Con esta carta, sumamos otros 30 puntos de daño más para el ataque de Cherneas Y además, tenemos la opción de robar cartas Y por último, contamos con Golurk, que tiene la habilidad Z-Stop Previene todos los efectos de las habilidades del Pokémon del oponente a tus Pokémon Que cuenta con la habilidad Double Type Mientras este Pokémon está en juego, es tipo lucha y tipo psíquico a la vez Con lo cual, no aumenta el ataque de Cherneas en 30 puntos, sino en 60 puntos Normalmente, nuestra banca debería consistir de un Cherneas en el activo Y luego en la banca, tener uno de cada Un Smirgel, un Zoroark, un Bronzong, un Golurk y un Octillery De esta forma, cada vez que nos maten un Cherneas, deberíamos ser capaces de poner cualquier Pokémon en el activo Poner un Cherneas de la mano a la banca Unirle una doble incolora, energía metálica con Metal Links Cambiarlo al activo con Zoroark, cambiarle la energía metálica por una energía hada con Smirgel Y atacar de nuevo para un total de 30, 60, 90, 120, 180 El total de daño que podemos hacer con este mazo es 180 Suficiente para matar cualquier Pokémon X A los Megas no llegaremos, pero no pasa nada porque no solo son Pokémon que se ven bastante poco Sino que, igualmente, aunque no lo matemos de un golpe Por lo general, la Mega más vista es Mega Manectric Que tiene 210 puntos de vida, lo mataremos de dos golpes Pero ese ataque hace 110 puntos de daño Con lo cual, Cherneas aún sobreviviría un turno Y a unas malas, siempre podemos utilizar el ataque Super Power de Golurk Que por 4 incoloras, haces 80 puntos de daño Y puedes elegir si hacer 40 puntos más de daño Y si lo haces, te darías 20 puntos de daño a ti mismo Aún así, como la habilidad Double Type te hace tipo lucha Te tienes resistencia a ti mismo Y esos 20 puntos de daño que te harías a ti mismo se cancelan Así que así funcionaría la línea de Pokémon Es un pelín inconsistente porque hay muchísimas evoluciones Pero bueno, la verdad es que no tira tan mal como a priori parecería En cuanto a objetos Bueno, primero, partidarios En cuanto a partidarios, vamos a empezar por ahí Contamos con 3 Profesor Ciprés para robar más cartas Tenemos a Octillery pero no nos va a servir siempre Así que prefiero tener algunos Ciprés para poder robar más cartas 3 Nereidas, esta carta es brutal en este mazo Busca en tu mazo un Pokémon X básico o 3 Pokémon básicos no X Y ponlos en tu banca Mezcla tu mazo después Esto en turno 1 va genial Porque puedes cogerte ya 3 Pokémon básicos para evolucionarlos al siguiente turno Que, que se yo Bronzor, Smirgel, Zorua Bronzor, Goled, Remorade Depende de lo que tengas ya del primer turno Puedes buscar más cartas con la Nereida Es una carta muy buena Contamos también con un par de estudiantes Solo puedes jugar esta carta cuando tus Pokémon han sido noqueados durante el último turno de tu oponente Y cuando la usa, su efecto es Busca en tu mazo hasta 2 cartas y ponlas en tu mano Mezcla tu mazo después ¿Para qué nos servirán las teammates, las estudiantes? Muy fácil Como veis tenemos muchos Pokémon fase 1 con básicos bastante débiles Zorua, 60 PS Goled, 90 pero no hace mucho Bronzor, 60 Son Pokémon básicos que realmente pueden morir al primer turno fácilmente Especialmente contra mazos que atacan tan rápido en primer turno Como serían, yo que sé Marcha Nocturna, Entei La mayoría de mazos pegan ya de bastante en primer turno Y es posible que el primer Pokémon que pongamos en el sitio activo Si es una de estas evoluciones Nos la van a matar antes de que evolucionemos Con lo cual es muy posible que podamos utilizar En más de una ocasión las estudiantes Para robar las dos cartas que necesitemos de nuestra mazo Y poder ejecutar nuestra estrategia Puesto que podremos coger siempre las cartas que más necesitemos Que sé yo Piedra, Pomece y Double Incolora Partidario para el próximo turno Y una energía o un objeto Lo que necesitemos lo podremos conseguir Y por último llevamos un Lyson Para poder hacer Lyson a algún Pokémon del oponente Por lo general como es un mazo que Si va bien, debería matar cualquier Pokémon X De un golpe No es el Lyson una carta súper necesaria No hace falta hacer Lyson a un Shaming Cuando ya matamos un Pokémon X normal Pero está bien tenerlo ¿Y en cuanto a objetos? 4 Buscapelea para poder reutilizar nuestros partidarios 4 Ultra Ball para buscar a nuestros Pokémon Podemos buscar o bien los básicos O como la Ultra Ball permite coger cualquier tipo de Pokémon Casi nos vendría mejor para coger Xerneas o algún fase 1 de más de 90 puntos de vida Colurk o Zoroark Tenemos también 3 correos de entrenador Para aumentar un poquito nuestra consistencia Con esto podemos mirar las 4 cartas de nuestro mazo Las 4 cartas superiores Enseñar una carta de entrenador y ponerla en nuestra mano Exceptuando otro correo de entrenadores Tenemos un par de compresores Para poder poner las energías en el descarte Que después utilizaremos con Bronzong y con Smirgel Contamos con un par de Nivel Ball Esto es más búsqueda de Pokémon La Nivel nos permite buscar cualquier Pokémon básico que tengamos Excepto Xerneas Y también nos permite buscar los fases 1 Bronzong y Octillery Bastante importantes También contamos con una super caña Para poder reutilizar energías y Pokémon Es lo que he dicho Como llevamos muchos fase 1 Seguramente o tendremos que descartar Algún Pokémon con un Ciprés en turno 1 O nos matarán algún Pokémon en turno 1 Así que está bien poderlo recuperar con la super caña En cuanto a herramientas Un par de piedras Pómez Para Zoroark Pero también podemos unirlas en un momento de necesidad A Bronzong, Golorg o Octillery Para que no sean premios fáciles de un Lyson Pero principalmente es para Zoroark Y una solitaria cinta fuerte Porque a veces quizá nos falta un poquito de daño A lo mejor tenemos solo 4 Pokémon en banca Y nuestro daño se queda un poco corto Así que está bien tener la opción De hacer un poquito más de daño Para que Xerneas no se pierda ni un solo noqueo Y por último en cuanto a energías 4 energías dobles sin coloras Para el ataque de Xerneas lo necesitaremos Pero también nos puede servir para atacar con Zoroark O con Golurk 3 energías Hada Y 3 energías metálicas básicas Por lo general las energías las querremos en el descarte Para poderlas recuperar con Bronzong Y cambiarlas después con Smirgel Así que tampoco hacen falta muchas más Además por lo que digo Por lo general en un turno Debería ser suficiente para cargar un Xerneas Si todo va bien En cualquier caso Este sería el mazo ¿Es la versión idónea? No lo sé La verdad es que es un mazo un tanto raro He visto versiones que a lo mejor En lugar de una línea 2-2 De algún Pokémon Como Golurk o como Zoroark Utilizan una línea 1-1 Lo cual te permite Llevar más cartas de consistencia Y menos Pokémon Pero yo por lo general lo llevo así Y es bastante divertido No es un mazo súper súper top Pero te lo pasas bastante bien jugando Así que vamos a echar un par de partidas Para ver cómo funciona Perdemos el coin flip Así que empezaremos segundos Es horrible empezar segundo Con este mazo Pero Si nos enfrentamos a un mazo de Pokémon X Aún podemos recuperarnos ¿Con qué quiero empezar? Así que prefiero Si tengo que sacrificar algo Prefiero sacrificar a Golet Pondremos ya a Bronzor Y a Smirgel En la banca Energías Lightning Y una nivel Ball Huelo a Manectric Crobat Salvar una carta Ahí está Manectric Lo bueno es que en turno 1 Podemos Podemos Usar el compresor Para poner una energía Hada Una energía Metálica Y un partidario En el descarte El partidario seguramente será Nereida Para poderlo usar en turno 1 Y llenar la banca Ya está tu turno Vamos a ello Compresor Vamos a poner Energía Hada Energía Metálica Y la Nereida También podríamos poner las teammates Vamos a usar el correo A ver que sacamos Nivel o Ultra Nos quedaremos con la Nivel Usaremos El busca pelea Para coger La Nereida Y la usaremos Para coger Un Zorua Un Xerneas Y un Remoraid Poderlo en la banca No uniremos energía A este turno Pero acabaremos En un principio Gollet No debería de morir No tiene ninguna herramienta Así que Manectric solo puede hacer Un total de 60 puntos de daño 80 con esto Con el Golbat Ya si que nos mataría Nos hace 80 Podríamos usar las teammates En este turno A ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Para los 150 160 En este caso La cinta fuerte Nos vendría bien Puesto que vamos a pegar A Gollet Correo Nivel Ball Puedo usarla Para coger un Too Bad Unas teammates Me vendrían genial De hecho La cosa no está tan mal Porque ahora Al hacer de asalto ¿Qué puedo poner Del activo? Cinco Hombre Con Zorlar También podría matar Vale Uy Doble Incolora Es algo que no sé Si poner en este turno Vamos a usar la nivel Para coger A Octillery Yo ahora tengo una duda Porque dependiendo De De si quiero Poder la doble Para coger una energía más Podré Utilizar A Zoroark O no A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco Pokémon Con lo cual haría 150 160 Si encontrar la cinta fuerte Podría atacar con Zoroark Problema Es que solo llevo Una en el mazo Y ni siquiera sé Si está premiada Podría haberlo buscado Antes con la nivel La verdad Cerneas es más fácil Que sobreviva Pero necesitaría Más cartas No me la voy a jugar Voy a coger Solo dos cartas Tengo un ciprés A unas malas Uy Buah Que mano más Mala Vamos a ir con Cerneas Y vamos a Sacrificar todo esto Voy con Cerneas Porque tiene más vida Con lo cual es más fácil Que aguante Esta mano es Bastante Mala Vamos a tener energía Cerneas Vamos a colocar A un Bronzor Aquí Vamos a acabar el turno Aquí tengo las teammates Pero claro Tendría que haber salido El turno anterior Podría haberla escogido Para buscar En el turno Que he hecho el compresor En lugar de energía Podría haber puesto Unas estudiantes También Al menos En el intercambio De premios Gano yo Porque yo cojo Dos Premios Cada vez que mato Un Pokémon X Y ya tengo los seis premios En juego Con los dos Manectric y el Shaming Y él Cada vez que mata Un Pokémon Se lo roba Un premio Ultra Ball Ahora puede coger Un Un Crobat Puede morir El El Smirgel O puede ir a por el Bronzong Si quisiera Aunque imagino Que iría a por el Smirgel Uy va a por el Octillery Al final 30 30 Si va a por el Octillery Cipres para el próximo turno Láser de asalto Aquí tengo la piedra Pobres para Zoroark Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Claro Con cuatro Pokémon Ah no Cinco Puedo poner ahora El Remorade Un Ah no Claro Cuatro 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 Perdón Con cuatro No lo matamos Vamos a colocar El Remorade Vamos a hacer La habilidad Second Code Vamos a atacar Con este Y no sé Si reservarme Las teammates Las voy a reservar De momento Vamos a hacer Rainbow Force Allá va el Cipres No hemos empezado muy bien Pero al menos Fijaos que No tiene su Segundo Manectric Cargado Si hace Super Scoop Up No pasaría nada Tampoco Cruz además Necesitaría un Goldbat Para Poder hacer algo Láser de asalto Que no va a acabar Conmigo Así que Vamos a ir Con otro Rainbow Force Para acabar Con Manectric Doble Y energía Metálica Tendría que poner Al Golet En cuanto pudiera He puesto el Bronzor Pensando que iría Por mi Bronzón Pero no ha sido así Y ahora estoy en un aprieto Porque no llego Al daño También podría haber Evolucionado A Remorido Ahora que pienso Podría haberlo Utilizado Ya va Golbat Vamos a colocar a Bronzón Ya va el Correo Al menos ahora con las teammates No tengo No tengo por qué Coger Una energía doble Porque ya la tengo en mano 10 Seeker Si 3 para el siguiente turno Se está quedando sin cartas Ah no Para este turno Que no he utilizado aún Tanto pensar en tantas cosas Me tiene un poco perdido Super Scoop Up Otra vez Cruz Me está teniendo mucha suerte Con los Super Scoop La verdad Segunda energía Para Manectric Y láser de asalto De 60 A lo menos podemos atacar En este turno Vamos a hacer Metal Links Podemos poner La doble Aquí Podemos usar Las teammates Para coger Segundo Octillery Aquí está Y para el próximo turno ¿Qué me podría venir bien? Lyson Me podría venir bien La Super Caña Me podría venir bien Claro Es que estas cosas Hay que pensarlas Bastante bien Tengo a la Muscle Pero haría 1, 2, 3, 4 Haría 4 130 De nuevo No me es suficiente Y con Zerwark Tampoco puedo Así que vamos a coger Estas dos cosas Vamos a hacer Stand-in Retreat Asher Neas Second Coat Y vamos a aplicar con Rainbow Force Nevelo Nevelo para otro Goldbat Necesita un Crobat Para acabar con Bronzong Va a ir a por Sherneas Tiene mucho Crobat Y no tiene Manectric En juego Como le mate Ese ya Poco va a poder hacer 22 cartas Me quedan Y a mi oponente Le quedan 9 ¿Cuántas Ultra Ball Ha gastado? 1, 2, 3 Le queda una Ultra Ball Porque seguramente Llevará 4 Más el Band En Crobat Parece ser que va a ir A atacar con Crobat Lysona Smirgel De 60 Aclara Sound Laser Vale Pues Vamos a colocar A Bronzong Aquí Dos energías metálicas Tengo por aquí Una ya Vamos a hacer Metal Links Vamos a hacer Standing Y pegar con Throark Siguiente turno Podemos ir a por Shaming Y acabar con él Mira aquí está El segundo Smirgel Incluso ahora Si me matara A Bronzong No pasa nada Porque puedo sumar 60 De daño Puedo ir al segundo Shaming No veo como puede ganar No veo como puede robar Dos premios Ahora aquí Pondría un Crobat Se llevaría 30 Pero tendría que llevarse Otros 60 Hmm Bueno si que podría Si tiene otro Crobat Si que podría Si no no Aunque por lo general La línea de Crobat Es 4-4-3 Y aquí ya tiene uno Así que no debería Poder Voy a Bazuat También podría hacerme un juez Ah no Acabo de usarle la Z Diría que gano Gracias al intercambio De premios Diría que gano No tiene una Super Rod Para recuperar Vale Tengo skill dive Directamente Me pega 30 Pero no pasa nada Porque ahora Lo teníamos aquí Desde hace bastantes turnos Podemos hacer Lifesonal Shaming Y ganar esta partida Ha sido un poco clunky Hemos tenido un principio Bastante malo Pero mira Al final Gracias al intercambio De premios Hemos podido ganar Listos A ver si salimos Primeros Parece ser que si Salimos primeros Ganamos el coin flip Perfecto Vamos a empezar Nosotros entonces No es la mejor mano La verdad Empezamos contra Night March Esto es un problema Porque nuestro Smirgel Puede caer en primer turno Vamos a colocar Un Sherneas Un Zorua Un Zorua No Sherneas Un Bronzor Y un Golet Vamos a colocar Esto en la banca Unir una doble En Sherneas Y acabar aquí Uy no No quiero acabar aquí El turno Me gustaría Usar La Ultra Para descartar La Muscle Y el Golurk Poder un Remorade Tengo que descartar El Golurk No lo he pensado Claro Si quería robar cartas Para el siguiente turno Tendría que haber Usado las teammates Para coger alguna carta De robo Para el próximo turno O un Octillery Dimension Valley Night March Vespiquen No es un matchup Muy sencillo No tenemos Ventaja De premios Nuestro oponente Coge uno Nosotros también Bajando los Shaming Ya tendríamos una ventaja Al menos También lo juega Con Bronzone Lleva la piedra Pómez Combi Shaming Ahora Shaming Ahora Shaming me puede Dar la partida Hay otro Combi Ultra Ball Un segundo Shaming No metes tantos Premios fáciles Que no te conviene No le salen Los compresores No me mata El Smirgel De hecho Prefiero que me lo mate La verdad Salve un compresor Porfis Bronzor No tiene compresores En serio Si lo que necesito Es que me mata El Smirgel Para poder utilizar Las teammates A ver Spiquen Para el próximo turno Me pega de 40 No me mata Si yo necesitaba Que me matara O al menos Tenemos energía Hada Y un Bronzone Me cago el turno A ver si no le sale Nada útil Para este turno Ahora Me mataría bastante Que ahora Resultara Que si que tiene Los compresores Ya ves A Vespiquen Junto a Bronzong Puede empezar A cargarlo VS Seeker Para Cipres Imagino O para Z Para coger un Shaming Realmente da igual Cipres mejor Pero es raro Que no encuentre Los compresores Los va a tener Los 4 premiados En serio Va a tener tan mala suerte Buah No Ahí tenemos uno Lo ha descartado A ver Mi Pokémon Con más salud Tiene 130 puntos de vida Es Golurk Aún así Lo que importa Es matar a Xerneas Una vez llegues a matar a Xerneas A ver 20 30 40 50 Joder No me giras esto 60 70 Aún no llega Para matarme A Xerneas Hay un compresor Al menos podré usar Las teammates La cosa es Que quiero coger Una carta Sería Octiller Y eso seguro La siguiente No sé cual sería Los 3 lampen Descartados Otro compresor Doble compresor Ahora Uy A ver si se va a quedar Con demasiadas Pocas cartas Va a robar El primer premio Pero yo también Puedo coger uno Pero en este turno Tengo que matarle Al Pump No puedo usar Lysol Ni aunque me saliera Del top deck Para matar Un Shaming Sencillamente Necesito tener A Octillery Para poder robar Cartas Cuanto antes Sin tener que utilizar Mi partidario A ver Que podemos hacer Al menos es eso Ya tenemos a Xerneas Cargado Voy a atacar Con Nightmarch Voy a pegar De 120 Ya hace suficiente Y Vespiquen Imagino que también Ahora la cosa Es ver Cómo puedo ganarle El intercambio De premios Que puedo coger La carta Tendría que ser Octillery Eso seguro La siguiente Tendría que ser Golur Quizá un compresor Compresor Podría venirme bien Aquí tenemos Para poder A ver Tenemos el Lysol Por aquí Vale Tenemos el Lysol Premiado Con lo cual No vamos a poder Hacer lo que Queríamos hacer Para el de un compresor Coger unos segundos Serneas Vamos a ir con Rainbow Force Coger un premio Sin embargo Lo que necesitamos Es en algún momento De la partida Hacerle Lysol Al Shaming O a los dos Si podemos Porque ahora vamos a hacer Un intercambio De premios Bastante tocho Y a no ser Que le coja El Shaming El intercambio De premios Lo ganaría Él Cosa que No me mola Nada A ver Cómo lo podemos Hacer También tiene Las teammates Eso es un problema Va a coger Dos cartas Puede coger Perfectamente Una tercera Doble Incolora Para otro Shaming O para algún Pokémon De marcha nocturna Y retirar El Vespiquen Podría hacerlo Perfectamente Podría empezar A cargar energías Con Bronzón Cosa que le vendría Bastante bien Si se puede quitar Los Shaming De en medio Mejor que mejor Porque entonces Me ganaría El intercambio De premios Allá va Yoltik Con la doble Le quedan Siete cartas También podría ganar Si Al final Por usar demasiado Las cartas De descarte Podría acabar Perdiendo También Ya van Hay march Vamos a colocar Esto aquí Podemos usar La Bridget Vamos a usar La Bridget Para coger Un Zorua Y el Smirgel Vamos a poner aquí La doble Vamos a usar El correo Coger el Busca Pelea Nos vendrá bien Para sacar Unas teammates En el próximo turno En el próximo Rainbow Force Ah Tendría que haber usado Mierda Ah no No tengo tampoco El compresor Pues compresor Para el próximo turno Entonces Me quedan Dos Dobles ¿Por qué no se está cargando Con Bronzón? Allá va En la Z Y ahora Simplemente No lo bajes Me quedarían Tres turnos Contando este Cambia Pam Cabu ¿Por qué? Vale Ahí tiene la doble Marcha nocturna Compresor Si esto podría Dirme bien Y coger Con las teammates Xerneas Y doble ¿No? Nada Pero tendría Que atacar De algún momento Con Doble 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 Xerneas Y doble Si 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 Estoy aquí Tranquilos No se Que podría Coger La ultra No 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 La brille tampoco la voy a necesitar ya, así que vamos a ponerla en el descarte. Vamos a usar el Versus Seeker para coger las teammates, vamos a usarlas, está el segundo Zoroark por aquí, a ver si está, Zoroark no está, también lo tengo premiado, está todo premiado, que pasa aquí, vamos a coger el segundo Zoroark. Así puedo cargar otro Pokémon, mientras pego Stand-In, vamos a pegar con Minejack. Ultra Ball, no me puedo coger un Sherneas con la Ultra, cosa que está bien. Ahí va Joltik, pero ya no le tendrían que quedar dobles. Una, dos, tres y ya está cuatro, pero bueno, es que tiene el Bronzong, ¿por qué no lo utiliza? Ahí ya está, Metal Lynx. También pero he usado Actiller y yo ahora que pienso. 180. Putadón. Energía Hada. Ultra, descartaremos el Ciprés y el Bronzong para coger el Sherneas. Poner la Piedra aquí. No puedo unir la Energía Hada porque entonces no voy a poder atacar, así que... Abyssal Hand. Nos sacamos la doble, genial. Vamos a poner la segunda Piedra Pómez en Zorua. Vamos a hacer... Metal Lynx. La Energía Metálica. Recuperar... Perfecto. Podemos recuperar... Zoroark. Smirgel también la podemos recuperar y la Energía Hada la queremos recuperar. Vamos a coger esto, vamos a usar la Ultra, descartar Ultra y el Bronzor para coger... El Zoroark. Y por dios, déjanos sacar de Top Deck. Retirar... Second Code. Si sacamos Top Deck Shaming, nos coronamos. Ay, Top Deck Shaming, perdón. Si sacamos de los premios en Lyson, nos coronamos. Adiós, herramientas. Macro Bici. A ver... Uno... Opa. Uno... Dos... Tres... Vale, sí, le quedan Marchers. Lo que creo que no le quedan son Best Pequents. Tanta suerte. Vamos a usar las teammates. No tenemos ya muchas cartas por aquí, la verdad. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Incluso Peter busca pelea. No busca pelea, no. Pero... Bueno, no nos lo pensemos más. No hay mucho que podamos hacer, la verdad. Vamos a poner esto aquí. Y esto aquí. Por hacer algo. De hecho, podemos hacer... Second Code. Para hacerlo, más que nada, abrimos Mindjack. Pero ya no podemos ganar. Ahí estaba el Lyson. Bronzong. Float Stone. Metal Links. Y se llevaría a la partida. Lástima del Lyson. Le va a Metal Links. Allá va la Piedra Pómez. Sabía que lo tenía, pero no podía hacer mucho. Necesitaba el Lyson para cogerle los dos premios a Shime en algún momento y ganar la carrera de premios. Problemas. No nos ha salido. Así que bueno, vamos a perder esta partida. Pero al menos habéis visto cómo funciona el mazo. Eso está bien. Como veis, no siempre se gana. Hay veces que se tiene mala suerte como tener el Lyson en premios y sacarlo un turno más tarde de lo que toca. Pero bueno, tampoco pasa nada. Me lo he pasado bien jugando el mazo. Una pena ese Lyson. Pero... ¿Qué le haremos, no? Espero que os haya gustado el mazo. Dejad un like si ha sido así. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.